Música Mirá, a eso de las 9 de la noche voy a comer a suave de un amigo, cumplir el año del Néstor Ferrara y dejo el auto estacionado sobre el parque municipal ¿Por qué calle? Por Independencia, estacionamiento que tiene el parque a 45 grados exacto, exacto y a eso de las 1 y media de la mañana cuando me voy me encuentro que tenía el vidrio con dos disparos uno en la chapa pegó ¿Cómo? Y el otro en el vidrio, uno en la chapa pegó el disparo y el otro en el vidrio el vidrio se rajó todo llamé a la policía y ahí me contaron que 5 casos hubo sin semana 5 casos te dijo la policía Sí ¿Los disparos fueron del lado del parque o del lado de la calle? Estaban por la calle del lado de la calle Y me comentaron que parece que andan chicos en moto y tiran y ahí nosotros pasan la moto y aceleran para que no se escuchen los dispares y le tiran al auto Y ustedes no escucharon no se escuchó nada no, claro, estaban adentro No, no, porque pasan en moto y aceleran y tiran aparentemente ¿Qué tipo de proyectil es el que usan supuestamente? ¿Qué fue lo que te dijo la policía? Mira, por lo que veo parece esas pistolas que son a gas ¿A gas? Ajá Sí con bolita Bien y me decís ¿Cuál es el vidrio que te rompieron de todos? El de la luneta Ah, el de la luneta Y abollaron la chapa Dos tiros Dos tiros Claro Es aire comprimido esta pistola no la conozco bien ¿A gas? ¿Cómo sería, Marcos? Es que tiene como una garrafita Gas comprimido Aferió el vidrio Es un disparo Las de pinball Fuerte porque para ferir un vidrio Sí, sí Ni hablar Muy, muy, pero muy fuerte Marcos Bueno Tremendo esto que está ocurriendo porque además hay varios casos Repito Hoy la crónica policial da cuenta de un caso de Norberto Cipolletti Director de la escuela Santiago de Onofrio que justamente cuando terminó su jornada en el establecimiento el viernes pasado constató que su vehículo presentaba hundimiento en la chapa producto de un posible disparo Digamos, este es el segundo caso por lo menos que da cuenta alguien En este caso el de Norberto Cipolletti a través de la crónica policial del día de hoy que justamente la unidad regional 10 nos está informando y nos acaba de llegar Bueno Te agradecemos Marcos por el testimonio presentado y bueno esperemos que se clarezca esto que encuentren a los autores Sí, mirá No es muy fácil pero hay que tener cuidado y mirar mucho que son los que andan en moto seguro porque de la forma que tiraron ahí pasaron dos veces son un disparo Le han tirado primero y le han tirado el segundo tiro le pegaron al vidrio porque pasaron dos veces Marcos que de la misma forma y aceleraron la moto ahí adelante ¿De qué automóvil estamos hablando Marcos? Un gol tren Bueno mucho lo ocurrido gracias por el testimonio Marcos 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 CC por Antarctica Films Argentina